Gracias primero por la invitación y por favor fíntense todos en confianza para preguntar si tienen alguna duda o tienen alguna consulta o alguna sugerencia. El tema que voy a exponer hoy día es un tema que trabajé durante como parte de mi doctorado y el título es Personalización para Recuperación de Información en un Ambiente de Cross-Modalidad. Bueno, primero les voy a dar una pequeña introducción de mi parte. Bueno, yo obtuve mi bachiller en la Universidad Nacional de Trujillo en la de Ciencia de la Computación. Luego fui a Brasil donde estudié en la Universidad de Sao Paulo e hice mi especialización en Inteligencia Artificial. Después vine a Estados Unidos y obtuve mi doctorado en Ciencia de la Computación en la Universidad de Pittsburgh en el área de Visión por Computador. Y actualmente soy investigador en Snap Inc. Soy parte del equipo de Computational Social Science, que somos un equipo multidisciplinar y tenemos diferentes áreas de enfoque. Una área es la Behavioral Science, que nos interesa entender la experiencia del usuario, qué les gusta, qué les atrae, cosas así. Y también tenemos otra área que es la minería de datos en grafos, que nos interesa analizar la comunidad, qué le gusta a tus amigos, cómo interactúas tú con la comunidad en la aplicación. Y también nos interesa analizar el tipo de contenido que es producido en Snapchat, por lo cual hay investigadores en el área de procesamiento de lenguaje natural y en el área de visión por computador. Ahora, para comenzar la presentación, primero nos vamos a preguntar para nosotros, por ejemplo, ¿podemos anotar mi álbum de vacaciones automáticamente? Y un amigo te puede decir, sí, trata anotación automática de imágenes. Y dices, bueno, yo lo traté, pero las anotaciones son genéricas, no capturan mi experiencia, no capturan mi personalidad y no capturan mis emociones. Entonces, nosotros podemos ver que en la literatura los métodos actuales anotan las imágenes, pero solo usando los píxeles de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿podríamos desarrollar un anotador personalizado tratando de combinar, por ejemplo, percepción personalizada de diferentes modalidades? Por ejemplo, ¿qué modalidades podríamos combinar? ¿O qué modalidades podrían capturar nuestra personalidad? Podría ser la vista, podría ser el estilo de escritura. Y tal vez, no sé, algunas preguntas que de alguna manera capturen cómo nosotros nos comportamos o interactuamos con ciertas otras personas. Entonces, así la idea principal de esta exposición es que nuestra percepción es afectada por nuestra experiencia, nuestra personalidad y bias. Entonces, nosotros podemos capturar esto, por ejemplo, cómo miramos a las imágenes, cómo las describimos. Y la parte de cómo miramos, pueden ser personas que son muy detallistas, les gusta analizar todo el contenido de la imagen, o pueden ser personas que les gusta ver lo más llamativo de la imagen. Entonces, son diferentes formas de analizarlo. Y con la descripción es más o menos cómo lo anotas. Te gusta ser muy detallista, te gusta usar más verbos, te gusta usar voz activa, voz pasiva y así. Entonces, en este trabajo nosotros examinamos la relación entre vista, personalidad, y anotación de las imágenes, aprendiendo estas de manera conjunta. Por ejemplo, pensemos que tengamos esta imagen de una propaganda y hay dos personas que más se enfocan en la parte de los niños. Entonces, ellos podrían tratar de anotar esta propaganda y decir, por ejemplo, yo voy a comprar este carro porque es bueno para mi familia. Y la otra persona puede decir, yo voy a comprar este carro porque es seguro para mis hijos. Entonces, estas dos personas se enfocaron más en la seguridad de su familia. Pero puede aparecer una tercera persona que se enfoque más en el carro, en el estilo. Y puede decir, yo voy a comprar este carro porque es elegante. Entonces, estos diferentes tipos de personalidad es lo que nosotros queremos capturar en este proyecto. Entonces, nosotros modelamos la relación de estos diferentes canales que son afectados por la personalidad a través de la mirada y a través de descripciones. Previamente, solamente se han considerado relaciones entre las anotaciones y la personalidad o la mirada y la personalidad o el sentimiento. También nosotros en este trabajo proponemos una variante del método que considera información privilegiada. Y para comenzar con esto, hay un método que se llama Visual Semantic Embedding. Y el embedding prácticamente piensa en un nuevo espacio, en un nuevo sistema de coordenadas donde idealmente las imágenes verde y el texto verde van a estar juntos porque dicen lo mismo o están muy relacionados. Pero si ustedes ven la imagen roja, no está relacionada con el texto verde. Entonces, se encuentran en diferentes posiciones del espacio. Similarmente, la caption azul se encuentra en un espacio diferente de la imagen verde o la caption verde. Entonces, para que hagan esto, bueno, tienen una técnica de optimización y tienen una función de plérea, tienen ciertos parámetros y tienen cierta data de entrenamiento. Pero en sí, esto está compuesto de dos componentes. Uno es la recuperación de la imagen y el otro es la recuperación de la anotación o del caption. Para la recuperación de la imagen, el par positivo, lo pueden pensar, es el verde, donde una imagen está asociada con una cierta anotación, un cierto caption. Entonces, nosotros queremos que este valor o este score de esta asociación positiva deba ser mucho mayor que una asociación negativa más un cierto margen. En este caso, el margen es este alfa de aquí y la asociación negativa, en este caso, podemos considerar la imagen roja, ¿no? Esta es la imagen roja y la caption, en este caso, es la misma. Pero nosotros también podemos hacer algo parecido para el caso de la recuperación de la caption o de la anotación. En este caso, la anotación positiva sigue siendo la misma, pero en este caso, la anotación negativa ya vamos a considerar esta caption sí, que esté en azul. Ahora, este es lo que hace el trabajo más básico, pero después hay algunas extensiones de este de aquí, que la única diferencia que hacen es, en vez de hacer la sumatoria, de considerar todos los ejemplos posibles que tienen, solamente se sienten en el ejemplo más difícil. Entonces, en ese cambio, cambian la sumatoria por un max. Y esto, la ventaja es que no tienen que explorar, no tienen que explorar muchos datos. Y también es más eficiente computacionalmente, porque solamente consideran un ejemplo en el mini-batch en opuesto con todos los ejemplos de la anterior approach. Entonces, ahora, cuando nosotros queremos hacer nuestro análisis, nuestro estudio, encontramos que no habían datasets para analizar, para hacer este estudio. Entonces, tuvimos que, bueno, colectar un dataset de propagandas y seleccionar ciertos tópicos, como por ejemplo, alcohol, viajes, belleza y derechos de animales. Y también usamos otro dataset más general, que es de anotación de imágenes, que es el COCO dataset. Y, bueno, todos estos de aquí están disponibles en este website. Y también desarrollamos una interfaz para la colección de datos. Idealmente, para capturar la mirada, se usa un e-tracker, un seguidor de ojos. Pero este seguidor de ojos, si nosotros lo queremos hacer en grande escala, con diferentes personas, para tener más anotaciones, para tener más validez del experimento, no todas las personas tienen un e-tracker en su casa. Entonces, encontramos que habían otras herramientas, por ejemplo, un webcam geyser, que te ayuda también a seguir la mirada usando tu webcam. Pero vimos que no era muy preciso. Y también dependía mucho de la resolución de la imagen. Habían personas, pueden ser, hay imágenes que tengan, hay personas que tengan buena resolución de webcam, otras no. Entonces, encontramos un proyecto que se llama Bubble View, que es la imagen que está aquí en verde. Y la idea es que se muestra una imagen con mucho, muy opaca, con mucho blur. Y entonces, el objetivo del usuario es dar clics en esta imagen. Y conforme va a dar a clic, se va a ir revelando una región alrededor de ella. Entonces, los autores de este artículo demostraron que existe mucha relación o correlación de este método usando un e-tracker. Y demostraron que hay bastante similitud entre los dos. Entonces, por lo tanto, usamos este método para colectar la información de vista. Y después le pedimos a los usuarios que pongan una pequeña descripción. Por ejemplo, yo debería hacer esta acción porque el razonamiento que tengo que esta propaganda me provee. Y en el caso de la anotación de imágenes, nosotros hacemos una anotación simple de parte del usuario. Y como tercer paso, les pedimos que llenaran un cuestionario de personalidad. Aquí son algunos ejemplos de la interfaz para colectar la información. En este caso, en la imagen de la izquierda, pueden ver, por ejemplo, que la parte roja es donde las personas exploraron mucho más de la imagen. Entonces, gastaron más tiempo en analizar esa región, esa parte. Y la parte verde es intermedio y la parte azul no exploraron mucho. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que el usuario verde se focó más en una cierta parte. En cambio, el usuario rojo exploró mucho más de la imagen y hizo más uso de esa interfaz. Y después aquí también mostramos el cuestionario para capturar la personalidad. Si hicieron preguntas, por ejemplo, si la persona es reservada, si es sociable, si tiene una imaginación activa. Y usamos una escala entre estoy en desacuerdo fuertemente, estoy acuerdo fuertemente. Entonces, tuvieron cinco niveles y las personas tenían que responder estas preguntas. Y una vez que tenemos la data, ahora tenemos que pensar cómo vamos a representar nuestra data y cómo lo vamos a usar en un modelo de aprendizaje de máquina. Entonces, para esto, nosotros representamos la información de mirada usando una red convolucional Inception B4. Extragimos la última convolución de ahí. Y luego multiplicamos esta convolución con el resultado de nuestro mapa de calor del BubbleView. Y luego hicimos un, corrimos un Average Pulling. Eso es para la información de la mirada. Después, para el texto, representamos el texto como un Club Embedding de tamaño 200. Y lo hicimos un promedio de todas las palabras presentes. Y para la personalidad, usamos un vector de tamaño 10 relacionado al cuestionario que hicimos anteriormente. Ahora, este es un ejemplo de las entradas para nuestro modelo. Tenemos la mirada, el texto y la personalidad. Nosotros, como podemos ver al inicio, estas tienen diferentes tamaños. Entonces, nuestro primer paso es uniformizar ellas que tengan el mismo tamaño. En este caso, nosotros aseguramos que tengan un tamaño de 200. Después, por ejemplo, vamos a usar este ejemplo de aquí y vamos a pensar solamente en la mirada y en la escrita. Entonces, nuestra idea es que estas dos modalidades se encuentren muy cerca una de la otra. Para lo cual, usamos una técnica muy parecida a lo que hicimos del BSI y el B++ que presenté al inicio. Y en este caso, en vez de usar una función de similaridad, usamos una función de distancia. La idea es que el par positivo tenga una distancia menor que el par negativo plus un cierto margen. Entonces, usamos una network base. Y para esta red base, nosotros, por ejemplo, queremos asegurar que muestras emparejadas tengan que estar similares. En este caso, por ejemplo, la mirada de que está en verde tiene que emparejarse con la que está en celeste. Entonces, esos tienen que estar muy cerca. Pero también consideramos que muestras no emparejadas tienen que ser muy similares. Entonces, en este caso, la distancia del verde al celeste tiene que ser más pequeña que la distancia del verde, por ejemplo, a los naranjas que tenemos aquí. Y también cuando hicimos los experimentos, vimos que usar una técnica de selección de semi-hard negative mining fue beneficiosa y ayudó para que la red aprenda mucho más rápido. Ahora, esta es una red tradicional y normalmente como la usaron. Pero nosotros también decimos que podemos adicionar otras restricciones que pueden ayudar para que esta red aprenda. Una de esas restricciones, por ejemplo, está basada en el contenido. Entonces, similarmente a lo anterior, nosotros queremos asegurar que imágenes imágenes que tienen el mismo contenido o la misma imagen tienen que estar cerca. En este caso, por ejemplo, data de la misma imagen deben ser similares. Entonces, la distancia del verde a la columna 1 celeste tiene que ser muy parecida a la distancia del verde a la columna 2, a la fila 2 celeste también. Y también aseguramos que la distancia de data de diferentes imágenes debe ser disimilar. En este caso, la naranja que tenemos acá. Esta es relacionada con el contenido que es basada en la misma imagen. Pero nosotros también podemos tener esta misma información relacionada con el estilo. Si un usuario anota diferentes imágenes, su estilo debe ser muy parecido. Y esta información también la podemos usar como una otra restricción, que puede ser una red de estilo. En este caso, esta red de estilo, data del mismo usuario debe ser similar, que está en celeste. En este caso, nosotros tenemos dos usuarios, el usuario 1 y el usuario 2. Entonces, data del usuario 1 debe ser similar. Estamos en celeste y data del usuario 2 debe ser disimilar. Entonces, data de diferentes usuarios son disimilar. Entonces, finalmente, nuestro método es la combinación de estas tres representaciones. La red base, la red de contenido y la red de estilo. Nosotros consideramos unos pesos en un conjunto de validación para ver la mejor manera de combinarlos ellos. Ya para la parte de los experimentos, nosotros combinamos estos tres métodos, las tres restricciones, y comparamos con diferentes baselines. Por ejemplo, uno es el que se usa normalmente en el aprendizaje de métricas tradicional, que es la técnica BS++ que mencioné al inicio. Otros deben ser los componentes de contenido y estilo de manera isolada. Y otro método es Bait et al, que usa un método de factorización de matrices para decidir cuáles datos están más cerca o más alejadas. En este caso, nosotros consideramos diferentes escenarios para recobrar la información. Por ejemplo, de gaze para personalidad, gaze es la mirada, de texto para personalidad, de personalidad para gaze, que es la mirada, y viceversa. Y también consideramos diferentes splits. En este caso, por ejemplo, hice una separación con diferentes usuarios. y nosotros podemos ver que en promedio nuestro método que está en verde es mejor que los otros métodos. También para los dos datasets, para el de propagandas y para el dataset de anotación de imágenes. Y también observamos que es más beneficioso para tareas cuando quieres recuperar dado un texto, recuperar la mirada, o dado una mirada, recuperar un texto. También hicimos el mismo experimento para una separación de datos aleatoria. Y también nuestro método en promedio es mejor que los otros. También hicimos otro experimento cuando nosotros aprendemos toda la red y todas las restricciones en conjunto. Nosotros observamos que también este método es mejor que los otros. Y también comparamos en el escenario de las propagandas hacer unas redes más específicas con una red aprendiendo todas las restricciones en conjunto. Nosotros observamos que la red en conjunto es más beneficiosa para modalidades como texto para personalidad, personalidad para mirada y personalidad para texto. También algunos experimentos adicionales que realizamos fueron relacionados con los experimentos cualitativos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos descubrir la identidad del anotador, entonces nosotros, por ejemplo, consideramos las características de texto o de mirada y cuáles eran más ayudaban para este percentaje. Vimos que, por ejemplo, el texto tiene más características que nos ayudan a identificar la identidad del anotador. Y también el texto con la mirada proveen más información los dos en conjunto. También hicimos un análisis de los pesos. Por ejemplo, para la modalidad de gaze to text, por ejemplo, observamos que el peso más importante es relacionado al contenido y el peso de estilo y base son menor. Y para texto, para personalidad, el estilo es más importante. Y para mirada, para personalidad y viceversa, los dos son importantes, el estilo y la red base. También hicimos algunos experimentos. En este caso, por ejemplo, sacamos una imagen de la propaganda, sacamos algunos ejemplos de la mirada y sacamos algunos ejemplos relacionados también con la anotación del texto. Por ejemplo, en la primera columna, nosotros podemos observar que el usuario azul usa más adjetivos, por ejemplo, sustainable, chili, great. Y en cambio, el usuario rojo usa más verbos, por ejemplo, await, gives, should get. Nosotros podemos inferir, por ejemplo, que el usuario rojo es una persona un poco más extrovertida porque usa más acción, verbos de acción, en comparación con el usuario azul que puede ser una persona más introvertida. Y después, por ejemplo, en la segunda columna, nosotros podemos ver que el usuario verde, por ejemplo, en el ejemplo de la botella, hace una exploración, pero muy lenta y no a mucho detalle. Y eso todavía lo podemos ver más en el ejemplo del Lego, donde él solamente hizo dos clics para ver que había un Lego. Pero en oposición, por ejemplo, pueden ver que el usuario morado explora mucho más la imagen, tiene mucho más clics, trata de cubrir toda la imagen, todo el escenario. Y similarmente también con el Lego, que explora todo el contorno de este Lego. Entonces, nosotros podemos inferir que la persona de morado es una persona más analítica, que le gusta capturar toda la información que se encuentra presente en la imagen o en la propaganda. Y la persona en verde es una persona un poco más, que se centra más en lo más llamativo de la imagen. Y también en la columna tres, por ejemplo, podemos ver que el usuario en negro se centra en ciertas palabras relacionadas con la familia. Por ejemplo, my family, en el segundo dice my son, y en el tercero dice companionship. En cambio, el usuario de naranja se siente más en palabras, un poco más egoístas, no sé, wake my imagination or like, make me a sexy person. Entonces, nosotros de esa información podemos inducir, por ejemplo, que la persona de negro es una persona más, tal vez con una irritación un poco más familiar y la persona en naranja es una persona un poco más egoísta. Entonces, con estos ejemplos nosotros podemos ver que la mirada y también el texto encapsulan alguna información de la personalidad de diferentes personas. Y también para concluir esta parte, nosotros hemos desarrollado un approach para recuperar muestras capturando diferentes percepciones de la misma entrada usando diferentes modalidades combinando el contenido y el estilo. Y también nosotros aprendimos conjuntamente la mirada, las anotaciones y la personalidad son beneficiosos en vez de solo aprenderlos ellos de manera isolada. Ahora, esta segunda parte de aquí es un poco más cómo este trabajo se puede relacionar con Snap o con otras empresas. Esto fue una presentación que hice cuando fui a postular para la empresa. No son más que todo son ideas de cómo este trabajo se puede extender. Uno de los productos de Snap son espectáculos que en sí son como pueden pensarlo como unos Google Glasses que tienen Snapchat incorporado ahí. Entonces, simplemente aprietas un botón o haces un gesto con los ojos y capturas ciertos movimientos o cierto Snap que te interese en ese momento. Entonces, nosotros, yo pienso que estos espectáculos pueden ayudar a capturar la personalidad y esta personalidad puede ser vista de acuerdo a los lugares que visitaste, es la interacción con los objetos que haces. Entonces, dado esta data de mirada, nosotros podemos caracterizar a los usuarios un cierto nivel de personalidad y también podemos ver cómo estos usuarios interactúan con espectáculos y con Snapchat. Entonces, nosotros podemos tratar de combinar estas dos modalidades y transferir algo de conocimiento en estas dos. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener una modalidad que es la mirada y también podemos tener la modalidad relacionada a la personalidad. También, otra forma que esto puede ayudar es para, por ejemplo, mejorar los chats. Normalmente, si uno solamente escribe texto, como que la conversación no es tan, no es tan enganchada, no tiene tanto enganche, no la disfrutas mucho. Entonces, tal vez, como si tú puedes proveer algunos emoticons o puedes compartir algunas imágenes, las personas se sienten un poco más atraídas a ese tipo de comunicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos utilizar alguna información del texto y sugerir algún emoticons o imagen, podemos hacer que los usuarios se sientan más y disfruten más ese tipo de comunicación. Entonces, la idea en este caso es encontrar, por ejemplo, algún espacio donde, por ejemplo, las palabras y los emoticons están relacionados. Entonces, si tú escribes charge, por ejemplo, te dé una sugerencia de una imagen de una iglesia, similar a una imagen de un vestido o tal vez algo relacionado con las emociones, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando de amor, por ejemplo, puedes decir perfect o perfect y entonces eso puede generar un poco más de disfrute. Y también otra idea que puede ayudar relacionado con la parte del aprendizaje de métricas, si nosotros vemos diferentes filtros de Snapchat, los filtros no siempre funcionan bien para todas las diferentes posiciones de nuestra cara o diferentes ángulos. Entonces, nosotros podemos tal vez capturar imágenes donde el filtro está funcionando adecuadamente, pero también podemos capturar imágenes donde este filtro no está funcionando adecuadamente. Entonces, una vez que tengamos esta información, nosotros podemos usar este clasificador, por ejemplo, para determinar nuevos escenarios donde nuestra aplicación no pueda funcionar adecuadamente o incluso si nosotros quisiéramos más, tal vez podríamos generar algunos casos donde esta aplicación no funcione adecuadamente. Y también, por ejemplo, pensando tal vez en algunas partnerships con otras aplicaciones o con otros escenarios, también nos puede servir, por ejemplo, para enganchar más nuestros usuarios, por ejemplo, tratar de proveerles algunas sugerencias de Bitmojis dado el usuario, o por ejemplo, tal vez algunas animaciones de los landmarkers. Por ejemplo, si tú sabes tal vez tus gustos en el último mes, nosotros podemos sugerirte algún landmarker que te pueda interesar más. Y también podemos hacer sugerencias, por ejemplo, relacionadas con el Fitbit. Ahora el Fitbit también tiene una aplicación para Bitmojis, emoticons, entonces nosotros también podemos generar esta información, por ejemplo, basado, no sé, en tu récord de ejercicio o alguna cosa así, o si has alcanzado alguna meta ya en el día. Y también se puede ser útil, por ejemplo, si nos quisieran hacer alguna sugerencia para personas que crean ciertos lenses o animaciones que te pueden interesar. Entonces, de acuerdo al perfil de la personalidad y también al perfil de los creadores se puede crear un nuevo espacio donde se puede hacer este tipo de recomendación. Esta parte de acá les voy a comentar un poco más las áreas, no, de trabajo de una manera un poco más general. Yo trabajo más en la parte de contenido, tratar de analizar el contenido, tratar de ver qué es más popular para el Snaps o qué encuentran más popular los usuarios. Entonces, no sé, Pablo, si aquí pueden interactuar un poco las personas o está más restringido para que yo solo hable. Sí, si hubiera posibilidad podemos interactuar con los participantes. Podemos tomar comentarios tanto aquí de Zoom como del Facebook. ¿Pueden hablar o no pueden hablar? No, no tenemos los micrófonos abiertos. Ah, ya, entonces, no te preocupes, voy a intentar hacer como media reflexión. Por ejemplo, si nosotros usamos unas técnicas de visión por computador, ¿qué es lo que se les puede venir a la mente? No sé, o sea, alguna tarea tradicional que usen. Se pueden poner en los comentarios o aquí en el chat mientras vamos pensando. Yo más o menos he puesto cuatro cosas, pero tal vez por ahí a ustedes les puede ocurrir otras cosas más. Vamos a dar un par de minutos. Sí, entonces pueden comentar aquí en el chat de Zoom o por los comentarios de Facebook y yo voy comentándolo con Nils también. No sé si alguien alguna vez ha escuchado del hay un dataset que se llama Pascal y tal vez ese dataset qué tipo de actividades hace. ¿Cuál es la idea general? Ok, bueno, puede ser reconocimiento de rostros, puede ser una opción, pero también por ejemplo si quisiéramos hacerlo de una manera más general podemos también pensarlo por ejemplo reconocimiento de objetos, ¿no? Y también cuando hablaban también de reconocimiento de rostros puede ser las emociones, ¿no? ¿Qué emoción una persona está compartiendo? ¿Es de emoción? ¿Es de alegría? ¿Es de tristeza? ¿Es de miedo? ¿Es de sorpresa? Cosas así. No sé si alguien más adicionó algo, no lo puedo ver acá. Sí, Daniel dice reconocimiento de rostros y Sharo dice clasificación de imágenes satelitales. Ya, bueno, el rostro yo creo que sí se puede aplicar en este caso. Ahora, la clasificación satelital para los Snapchats tal vez va a ser un poco más difícil porque no muchas personas van a tener ese contenido. Pero una cosa puede ser más posible puede ser detección de objetos. Ahora, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta tal vez viajar o comentar de sus hobbies, de lo que están haciendo en el día a día. tal vez otra, si nosotros vamos un poco más, detección de objetos es un poco más específico para ciertos objetos en la imagen, pero también podemos ver la imagen como un todo. Y cuando tú ves la imagen como un todo, tal vez te interesa analizar un poco más. Por ejemplo, vamos a ver por acá. Aquí en el chat Charo comenta para reconocer texturas en las fotos. Puede ser, también puede ser texturas, pero tal vez si hacemos esas texturas tal vez es difícil explicar, ¿no? Es difícil, bueno, dices, a esta persona le gusta esta textura, pero tal vez ¿qué puedes hablar de ese usuario? No tiene mucha información semántica. Entonces tal vez debemos encontrar tal vez algo que nos pueda dar más información, algo que tenga un significado. Acá en el chat también Lady nos comenta reconocimiento de bacterias y otros gérmenes. También puede ser, sí, sí, puede ser, todos están muy medicinos, muy a la medicina y muy al espacio. pero como Snapchat no es una aplicación muy especializada en ciertos ámbitos del conocimiento, es un poco más general, tal vez es un poco más de cómo vivimos nuestro día a día, qué compartimos. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, por ejemplo, la detección de escenas, ¿dónde estás? Entonces, en ese momento tú analizas la imagen de una manera más global. Puedes estar en la playa, puedes estar en una ciudad, no sé, puedes estar paseando en un museo, puedes estar en una carretera. Entonces, ahí tenemos tal vez lo opuesto, una detección de la escena que está pasando actualmente. Ahora, nosotros hemos hablado de los objetos, de la escena, pero también nos falta alguna cosa donde nosotros estemos más activos, donde nosotros seamos los actores del escenario. Por ejemplo, otra más puede ser las acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Cuando estás posteando, estás comiendo, estás corriendo, estás llamando, cosas así. Y un cuarto escenario está relacionado tal vez que mucha de esta data en Snapchat está compuesta de dos cosas, está compuesta de la imagen y también está compuesta de un texto. Entonces, hay muchos datos que se puede clasificar usando estas dos modalidades. Por ejemplo, ¿qué categoría es la imagen? ¿Qué categoría hay de interés? O tal vez, ¿qué tipo de sentimiento o qué tipo de intención tiene esta imagen? ¿Es de promover algún evento? ¿Es de expresar sentimientos? Y cosas así. Entonces, estas son más o menos las diferentes formas o diferentes técnicas de visión computacional que podemos aplicar en este dominio. Pero también como hay estas técnicas, también hay otros retos que están asociados a los de aquí. Cuando nosotros trabajamos en una aplicación, normalmente muchos de estos modelos son usados en el celular. Entonces, para que sean usados en este celular, si solo nos preocupamos del desempeño del modelo y tal vez no nos preocupamos del tiempo de procesamiento, tal vez nuestros modelos no funcionen a nivel del celular. Entonces, también nosotros debemos preocuparnos de la compresión del modelo, de ser un modelo preciso, pero también rápido. Otro challenge, por ejemplo, es que hay mucha data. Por ejemplo, ¿cómo seleccionamos la data? ¿Qué data es tal vez la más importante para crear un nuevo modelo de aprendizaje de máquina? o ¿cómo hacemos esta selección? Y también cuando nosotros trabajamos con este aprendizaje de dos modalidades, normalmente estas dos modalidades se encuentran algunas veces contradictorias. Por ejemplo, si tenemos una imagen de dos personas jóvenes y el texto dice un año más para retirarnos. Entonces, a veces hay mucha información que está muy contradictoria y a veces es como decir sarcástica o está relacionado con los memes o tanta cosa así. Entonces, tal vez debemos pensar en técnicas de razonamiento para considerar estas restricciones en algunos modelos. Y finalmente, también quisiera compartir, por ejemplo, si alguna persona está interesada en desarrollar algún internship o alguna aplicación para algún trabajo, por favor, no duden en contactarme. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y estoy preparado para cualquier pregunta o comentario, sugerencia que quisieran compartir. Primero, muchas gracias, Nils, por acompañarnos en esta sesión de webinars, por tomarte el tiempo. Y tengo un comentario que quedó suelto. Adolfo nos daba otra sugerencia, decía emoticons que muestran las acciones que uno desee. Sí, también. Sí, bueno, yo no trabajo mucho con los emoticons, pero sí hay muchas personas que, por ejemplo, les gusta predecir qué emoticon, dado tal vez el texto solamente, qué emoticon es el más relacionado con ese sentimiento, con este caption previsto. Genial. Tenemos también una pregunta por el Facebook. Sí. Alberto nos comenta cómo usar este proyecto en la educación. En la educación. Yo creo que hay muchas aplicaciones que pueden ser en la educación. Yo creo que así como hay diferentes personalidades, también hay diferentes formas de aprender. Hay personas tal vez que son un poco más, ¿cómo se dice? Inductivas y otras personas que son un poco más deductivas, ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, con un seguidor de mirada, también uno puede analizar, no sé, cómo una persona lee, no sé, una persona tal vez mira todo el contenido a la vez, otras personas son más focadas en ciertas palabras al mismo tiempo y tal vez esto nos pueda dar ideas de cómo usarlo. Sí, se me ocurre también validar cómo, por ejemplo, una infografía, ¿no? Cómo la persona va navegando la información tal vez, ¿no? Sí, sí, la infografía te refieres como un póster, como algo así. Un póster, sí, pero tal vez con motivo de resumir un evento histórico, no sé, se me ocurre, Sí, o tal vez no sé, o sea, cómo, yo no sé cómo lo organizan, ¿no? Tal vez haya personas que tal vez un poco más se focan tal vez en el contenido primero, otros más en el diseño y cómo se lo, cómo van incorporando toda esta información, ¿no? Sí, seguimos tomando preguntas por el chat de Zoom y también por los comentarios de Facebook, entonces, si hubiera alguna consulta más Pueden ser preguntas del tema o pueden ser preguntas en general Mientras esperamos las preguntas porque el Facebook fue con un poquito de delay Sí Yo quisiera preguntarte, Nils, por ejemplo, ¿cómo es que codifican las distintas modalidades, ¿no? Por ejemplo, cosas que son como imágenes probablemente son matrices bidimensionales pero han pensado en representar por ejemplo alguna información como grafos o otras formas de codificarlas? bueno, yo no trabajo mucho con la parte de grafos pero por ejemplo mucho de la información de Snapchat son, bueno, son grafos de amistad, ¿no? O sea, tú eres amigo de esta persona o dado cierta comunidad, ¿cómo influyen tus decisiones, ¿no? Tú, ¿cómo interactúas con el app? Entonces, esas partes tal vez son un poco más ya de detección de comunidades o cómo esta comunidad, ¿qué cambios vas a hacer en ti, ¿no? O cuál es el amigo que más semeja a ti. Ahora, cuando tú estabas hablando un poco de modalidades, no sé si por ahí va la pregunta, pero a veces, por ejemplo, yo trabajo nomás con modalidad de imagen y de texto. Por ejemplo, a veces uno quiere desarrollar un clasificador y bueno, a ciencia cierta al inicio no sabemos qué modalidad tal vez da más información, ¿no? Si en la imagen o el texto. Normalmente, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, hay técnicas de atención, de attention, que entonces tú prácticamente hacemos que el modelo automáticamente decida. Dada esta categoría, ¿tú qué piensas que es más importante? ¿La imagen o el texto? Entonces, automáticamente el modelo ve la mejor manera de combinar estas modalidades. Seguimos tomando preguntas en caso en caso las tengan. Entonces, no sé, pueden preguntar sobre sobre la charla, pueden preguntar también sobre ¿Cómo vine aquí? No sé. Oye, ¿cómo llegó Nilsa? Ok, tenemos una pregunta también. Dice, muy buena presentación, me quedó una duda de cómo hacen el redimensionamiento de los distintos vectores de la imagen, texto y personalidad. ¿Qué técnicas usó? Ah, redimensionamiento. Bueno, no sé, ahora vamos a ver. Yo creo que se refiere a este slide de aquí. Por ejemplo, en el caso de la personalidad, ya tenemos un vector de tamaño 10, lo que se hace para que se haga de 200 se aplica una capa fully connected, una capa totalmente conectada, entonces hace 200. Ahora, para el caso del texto, nosotros le hemos representado cada palabra con un glob, y el glob tiene tamaño 200. Ahora, todas las palabras, calculamos el glob y luego calculamos el promedio. Entonces, el vector va a seguir teniendo 200 de tamaño. Ahora, para la imagen, lo que hemos hecho es sacar la última convolución y luego lo multiplicamos por el mapa de calor de la mirada. Y luego, sobre esto de acá, nosotros hacemos un average pooling. Entonces, cuando hace ese average pooling, nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo de esas dos dimensionalidades a una dimensionalidad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un tamaño de 1536. Y después, para que todos estén uniformes, también aplicamos una capa de fully connected y vamos a tener 200. No sé si esa era la pregunta o tenían otra consulta. Me imagino que sí, pero si la persona... Necesita alguna clarificación, no sé. Sí, lo pueden ir escribiendo por el chat, yo voy a estar atento. Tenemos más preguntas. Sharon nos pregunta, ¿qué conocimientos tengo que tener para hacer un internship en Snap? Les puedo comentar un poco cómo es el proceso, cómo es el proceso para postular. En sí, bueno, lo primero que yo les voy a decir es que es muy subjetivo. O sea, que uno cuando postula un internship depende mucho del proyecto que estén, de los proyectos de internship que haya y también depende si tú se ve o tu experiencia hace un match con los proyectos. O sea, no se sientan mal, no es que no los quieren, sino que a veces depende de otros factores. Una vez que ya hay ciertas personas que dicen, ah, este perfil de esta persona hace un match con el de aquí. Entonces, con el proyecto que estoy haciendo ya se realiza la primera ronda. En la primera ronda normalmente habla quién está a cargo del internship y trata de tener alguna información de la experiencia de la persona. Has trabajado con estas técnicas, no sé, tienes publicación en tal lugar, qué experiencia tienes con estos frameworks y cosas así. Lo que hace en sí la persona es tratar de ver si hay experiencia relacionada con el proyecto que va a desarrollar. Puede ser que te compartan el proyecto, puede ser que no, pero esa es la primera intención. Luego, en sí vienen ya dos entrevistas. Las dos entrevistas, bueno, antes de eso viene una conversación en general con la persona de Recursos Humanos que te pregunta cuándo vas a estar disponible en estos meses, no estás llevando cursos, puedes viajar, no sé, cosas en general, de manera general. Pero ya después vienen dos entrevistas técnicas. En sí, lo que yo he visto normalmente es una entrevista de conocimientos y otra entrevista un poco más de programación. De conocimientos es más tus trabajos, qué habilidades tienes que pueden aportar al internship, pero normalmente es para otra persona ajena al proyecto. Entonces, puede ser de otra área, puede ser de otro equipo, pero es algo complementar. Y después también viene una pregunta de programación. Ahora, para las preguntas de programación, normalmente si han participado por ejemplo en el ACMICPC o el IEEE Extreme o alguna cosa así, son muy parecidas. Y si no han participado, hay unos websites, por ejemplo, Elite Code o Hacker Rank que les pueden dar también alguna idea de más o menos cómo prepararse. y también a veces cuando son esas entrevistas de programación, bueno, se trata de ver cómo la persona reacciona en este escenario, pero también se interesa ver cómo se comunica, ¿no? O sea, a veces puedes decir, ah, bueno, ya lo solucioné, pero la complejidad es muy alta, por ejemplo, qué podrías hacer para mejorarla o dar este caso, qué pasa si te doy este caso de prueba, funciona, no funciona, cómo lo arreglas. O sea, no solamente es el hecho de programar o encontrar la solución, sino también es el hecho de cómo tú conversas con la otra persona. Te sientes bien conversando y la otra persona se siente a gusto trabajando contigo porque otra cosa que están buscando al final es ver si tú haces un buen match para el equipo. Eres una persona que se puede llevar bien con los demás, que puede soportar cierto nivel de crítica, que le gusta conversar o encontrar alguna solución y cosas así. Y una vez que ya pasa eso de ahí, ya normalmente viene ya la etapa final donde dicen ya ha sido aceptado o no. Eso más o menos es el proceso en sí. Genial. Genial. Gracias, Nils, por comentarnos un poco cómo es este proceso. Tenemos más consultas tanto por el chat como por los comentarios de Facebook. John Aguilar nos dice Buenas noches. ¿En qué lenguaje aplicaron todo este análisis? ¿Cuánto tiempo demoró hacer esta investigación? Bueno, el lenguaje en sí es independiente. O sea, bueno, cuando uno hace investigación tú puedes programar en lo que quieras, en Java, en R, en Python. Este proyecto yo lo hice en Python, pero no significa que solo se puede hacer en Python, se puede hacer en cualquier lenguaje. Ahora, el tiempo de que hicimos este proyecto, ya no me acuerdo, será siete meses, pero yo creo que también depende mucho de la experiencia que uno adquiere. Tal vez cuando uno comienza a investigar o no conoce muchos datasets o no conoce muchos frameworks, por ejemplo, de Deep Learning o alguna cosa, tal vez uno tiene que gastar un poco más de tiempo en aprender esto de acá y dar también un poco más de base para que más adelante esto sea más fácil de transferir para otros proyectos o iniciativas parecidas. Gracias, Nils, por la respuesta. Tenemos otro comentario más de Jorge Guevara. Dice, Nils, excelente presentación. ¿Tendría sentido aplicar el análisis de personalidad de consumidores, por ejemplo, habiendo una cámara que intenta discernir a dónde están mirando más los consumidores dentro de una tienda? ¿Se podría medir el impacto del diseño de los productos? Yo creo que, bueno, se pueden hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Uno es, por ejemplo, con la mirada, tal vez ver dónde el usuario, la persona, gasta más de su tiempo, ¿no? Dónde mira más o qué productos le llaman tal vez más la atención. Pero también cuando pensamos en el consumidor, podemos verlo también de otra manera. Por ejemplo, si tienes una cámara de vigilancia o alguna cosa, puedes ver cómo caminan las personas, ¿no? En qué parte de esas personas se paran más o qué mapa, como crear un mapa de calor, ¿no? En qué partes del supermercado tienen más, ¿cómo se dice? Son más populares que otras. O tal vez, por ejemplo, de acuerdo a la edad de la persona, ciertas personas de esta edad se detuvieron más en esto, lo de acá. Y también yo pienso que la personalidad también evoluciona, ¿no? O sea, tal vez una persona un poco menor se va a fijar en ciertas cosas, pero una persona un poco mayor va a ser diferente, tal vez el patrón en que van analizando. Genial. Gracias por la respuesta. Tenemos, me parece, un par de comentarios más. Dice, gracias, la presentación estuvo interesante y excelente presentación. Tenemos dos comentarios más. Me parece que ya no hay más preguntas, Nils. Ya. Entonces, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión es nuestro último webinar del año de Ingeniería Informática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y estamos muy contentos de haber contado contigo. Y muchas gracias también, Pablo, por la invitación y también muchas gracias también por todo el esfuerzo que están haciendo en Perú para promover la carrera y todas estas iniciativas. Y bueno, finalmente, si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta o no tuviera tiempo, ahí está mi correo, siéntanse libres de escribir, ya sea del tema o de alguna otra cosa similar que les gustaría comentar. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a todas las personas por su tiempo y bueno, esperemos que nos veamos muy pronto nuevamente. Gracias.